¡Espérame, espérame! ¡Llévame! Otra vez, el reloj marca las 10, anunciándome que es hora de mover los pies y recorrer 20 kilómetros hacia el estudio de grabación, para entregarlo todo en esta producción. Escucha lo que se pasa por hablarte de Jesús y la vida, en esta canción que en el autobús fue concebida. Miro por la ventana, que de sucio está embañada, y lo que veo fuera, que gente necesitada. Con cara de preocupación y ojos repletos de sueños, que nunca se realizaron, aunque pusieron todo su empeño. Veo una ciudad que avanza al progreso, y un comercial radial me dice que debo agradecer por eso, que debo alegrarme, en vez de sentir pena. Pues muevo al hablar de que vivo en una ciudad moderna, moderna ciudad llena de elevados edificios y alambres, llena de ciudadanos, niños y ancianos que mueren de hambre. Y yo, en representación de esta gente, debo agradecer por esto, pues gracias señor presidente. Por mantener mi país libre de terrorismo, aunque un terrorista y un policía corrupto es lo mismo. Con la diferencia de que uno mata en el nombre de Allah, y otro mata solamente por gastar las balas. Bajo a la parada y el sol golpea mi cara, practico mis rimas y mi garganta siempre para. Me siento un poco extraño, como que todo se menea, descubrí que leer y escribir en el bus me marea. Entro al estudio, llegué en el momento oportuno, listo para grabar, no hay tiempo pa' desayuno. Tanto sacrificio para hacer un trabajo con calidad, pero pocos lo valoran, esa es la realidad. Pues prefieres comprar un CD pirateado, sin importar lo que el cantautor haya pasado. Un fulano de tal, viene y te lo venden dos pesos, si crees que eso es lo que vale, gracias por valorar mi esfuerzo. Bendigo a todos los que participaron en este proyecto, cada músico y cantante que aportaron con su talento. A Luis Gómez, que aunque no lo escucharon aquí, hermano todo lo que sé en el ministerio lo aprendí de ti. Willis González, Dalisa, gracias por confiar en mí, aunque suene increíble, si somos un equipo invencible. Junto con mi hermano JG, haciendo hasta lo imposible, para despertarte y atacarte siempre estaré disponible. Juan Jiménez, Stack y Edward Salazar, Génesis, se han entregado en este proyecto y no sé qué decir. Los bendigo y los respeto como hermanos, este es el comienzo de cosas grandes, no serán, ya son cristianos. Que la paz de Dios sea con los que llamé y me ayudaron, al igual que a los que le marqué y no me contestaron. A los que se negaron, a los que me apoyaron sin condición, a cada ministerio los cubro con bendición. A mi vieja, que no sé cómo pagarle su amor y su luz. María, estaré agradecido por el resto de mis días. Papá, aunque no compartí contigo lo suficiente en mi niñez, te quiero y te aprecio, tu apoyo no tiene precio. Elton DJ, gracias por todas las horas dedicadas, algún día te las pagaré, pero multiplicadas. Rogelio Estrella, me vendieron una imagen de ti equivocada, pero el Señor con su poder hará que olvides tu vida pasada. Manuel Coronado, gracias por ser como un hermano. Scrub Master Jesus, que el Señor bendiga tus manos. A cada locutor, programador que apoye este movimiento. El Señor los va a bendecir en verdad, comprobarán que no miento. Troy Orlando, no creas que me olvido de lo que por mí has hecho. Tu responsabilidad la llevo grabada en mi pecho. Luperón Ramírez, has sido para mí un gran ejemplo. Dios bendiga tu familia, tu ministerio, tu templo. Amarina mi pastora, no me olvidaré de sus consejos. Siempre estarás cerca de mí, aunque me encuentre lejos. Clary, gracias a tu amor mi corazón late de prisa. Mi mejor regalo de todos los tiempos, tu sonrisa. Arturo, gracias por tus ideas grandiosas. Que la paz de Dios sea contigo, tus hijos y esposa. Y al que me ve en los conciertos y dice, Romy se está haciendo rico. Ese no es el propósito de este disco, pero si Dios me bendice, es en el nombre de Jesús. Además, tú no me viste corriendo detrás del autobús. Ni cuando me mojé en la lluvia, camino a grabar. Ni cuando el pasaje no me alcanzaba para casa regresar. Pero ya que me escuchas, gracias por comprar mi CD. Rompiendo el silencio, no termina aquí, continúa en ti. ¡Puérate, oye! Me dejó la guagua otra vez. Me dejó la guagua otra vez.